Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que a partir de este sábado 7 de julio, desde la Comunidad de Neblinas, municipio de Landa de Matamoros, parten las columnas peregrinas baronil y femenil a pie de Querétaro a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, al que arribarán el próximo 27 de julio más de 50 mil peregrinos marianos y 5 mil ciclistas. Además del orden y la disciplina que les pedimos a los organizadores, exigirle también a las autoridades que nos apoyan siempre, por ejemplo el caso de la carretera 57, que ya van a la mitad del camino y de repente se ven un poquito desorganizados. Efectivamente el año pasado ocurrió una esgracia, un par de peregrinos adelantados de madrugada, tuve un accidente muy fuerte, una persona perdió la vida en la zona de Miranda. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. En esta organización que estamos haciendo se han hecho recomendaciones respecto al tema de salud, de lo que deben de consumir, de cómo deben de hidratarse. Las policías estatales y municipales de Guanajuato, del Estado de México y de la Ciudad de México, estarán apoyando la seguridad de las columnas peregrinas. No adelantados, no gente que se salgan de la columna, que lleven una columna uniforme y que respeten los tiempos. También recordarás que hace un par de años también se presentó una situación en el Marqués, porque el oficio que enviaron tenía un horario y ellos arrancaron su columna en diferente horario. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.